Frente a la grúa, César, acabas de terminar la grabación de Regreso, Televisión Nacional, protagonizada por Alejandra Fosalva, le fue muy bien en el horario, así que felicitaciones. Muchísimas gracias. Pero más de una docena de trabajadores de TVN se fue del área dramática de Megas. Pero así, en bolsa, se fueron una cantidad impresionante de personas, no solamente actores, sino que también productores. Seres humanos en general. Seres humanos, seres vivientes y sintientes. El señor Fernando Godoy también fue confirmado para el primer proyecto dramático de María Eugenia Rencoret y los nuevos nombres que se suman son Álvaro Rudolfi, Paola Golpato y Mauricio Pesutich, y repito, Pesutich, entre otros. El director de telenovelas como Pobre Rico y El Regreso, Nicolás Alenparte, el jefe de edición de las teleseries Nelson Valdés, la diseñadora de vestuario de las producciones Antonia Moles, además de cerca de 15 trabajadores del área dramática, se fueron de TVN. Una productora de locación, productores de primera y segunda unidad, tú sabes de qué se trata esto, asistente de dirección, coordinadores de piso como El Pancho, continuistas, roteristas y asistentes de producción, se suman a la serie de nombres que abandonaron la estación televisiva para irse a la estación privada. O sea, medio canal. Por eso te digo, a unos buses, a unos acercamientos grandes, de dos pisos, están poniendo en Escuela Militar. En la nueva área dramática del canal, del grupo Betia, que encabeza la primera gran baja de la edición nacional, María Eugenia Rencoret, trabajan por estos días en los cimientos de un grupo que pretenden que sea de calidad y completo, claro, todo un equipo muy sólido, para sacar adelante un proyecto ambicioso y competitivo que logra instalarse en la televisión local en los próximos años. ¿Cómo se siente? Ah, en los próximos años. Oye, ¿dónde me dejaste? ¿Dónde te quedaste? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás el callet que no me manda miel? ¿Dónde te quedaste? Es que vamos a continuar leyendo, pero Antonella le dio un ataque de tosas. ¡Me trafiqué, perdón! El área que ya ha reclutado nombres fundamentales provenientes de TVN, como los de los productores ejecutivos Daniela, de Michelle y Patricio López, también llegarán en los próximos días dos productores generales de teleseries, que serían Bruno Córdoba y Claudia Cacenave. Los conoces a todos, ¿cierto? Sí, Bruno Córdoba, Claudia Cacenave, claro. Porque a veces uno, de repente hay gente que trabaja en la interna que en lo que está en frente de pantalla no cachan como no los ubican. Pero por supuesto que es muy importante también para el desarrollo de una producción. A este, bueno, lo que ya comentaba, eso creo que ya lo leíste. El realizador Diego Ruggier, responsable de producciones como Casados con hijos y La Nani, así como también Montecristo, también se incorporó a la nueva área dramática. En esta oportunidad como director para realizar los primeros proyectos de teleseries que se concretarán en este 2014. Oye, ¿qué se siente mi querido César? Aprovechando que estás aquí con nosotros, que se haya ido la mitad del equipo de trabajo. Mira, más allá de la anécdota de quién se va o quién se queda o qué compañero toma la decisión de irse a Megavisión, yo encuentro que siempre es bueno que se abra un área dramática distinta. La apuesta que va a ser mega es en grande, están construyendo, entiendo, nuevos estudios. Se llevaron a Kena Rancorer, que fue por 20 años, no sé, específicamente un ancla de TVN. Y es finalmente el cerebro, detrás de un montón de producciones exitosas, se le llevan a ella. Por supuesto, también un director se va a llevar, aparte de su equipo, la gente de confianza. Y creo que cuando hay más alternativas para el espectador, en este caso, ganamos todos, hay más trabajo para todos los equipos técnicos, para los actores. Hay más competencia. Mejor el producto, porque hay competencia. Yo creo que es beneficioso para todo el mundo. ¿Existirá, digamos, el sello, que se instale el sello de Kena Rancorete en Megavisión? Porque en general la gente que conversa dice, no, yo veo solo las del 7. No me importa que en la dirección. Hay gente que se casa, es cierto. Yo veo las del 7, yo veo las del 13. ¿Será Megavisión también un nuevo líder o un nuevo espacio potente, digamos, para transmitir producciones nacionales, crees tú? Bueno, yo entiendo que eso es lo que pretenden hacer. Por eso también la apuesta, yo entiendo que es una apuesta grande y a largo plazo. No es que se lleven, me imagino, a Kena y le digan, la primera teleserie tiene que ser un bombazo, si no, todo vuelta a TVN. Pero obvio. Yo me imagino que lo que ellos pretenden hacer es una inversión, inyectar muchísimo dinero y decir, bueno, acá, queremos traernos a los buenos, dentro de los que se pueda de los buenos, traernos a los que podamos, digamos. Y Rudolfi y Volpato, dos grandes. Pero yo te preguntaba... Para que resulte bien, la pegada de ella tiene que irse con el equipo que le funciona. Por supuesto. Finalmente todos funcionamos en equipo. Obvio. Ahí es donde se ve la mano. Sí, pero en ese sentido, contestando a tu pregunta, sí funciona, porque hay gente que sí sigue a tal actor o tal actriz. Ah, también, claro. Claro, es como cuando Carola Regui, por ejemplo, del 13, se viene a TVN y, bueno, y pobre Rico, teleserie en la cual yo actué, finalmente un éxito. Sí, porque también el otro lo... ¿Cachai? Yo te preguntaba por cómo queda el que finalmente es abandonado. Porque, claro, que se abre una nueva producción dramática en otro canal, por supuesto que es beneficioso para la industria, para los televidentes, que son los que ganan más, si hay más producción, obvio, hay más alternativa. Pero los que se quedan de este lado como que, pucha, se me fue el director, se me fue el productor, se me fue el jefe de piso, se me fueron los camarógrafos, los... ¿El ventuarista? Se me fue la mitad. ¿Cómo quedan los que siguen aún en TVN? Quedan tratando de... Bueno, las producciones ya estaban andando. Yo creo que las teleseries, por ejemplo, toda esta migración a Mega fue a comienzos de año. Y nosotros, por ejemplo, ya estábamos grabando el regreso. Y ya también el regreso está siendo escrita, está escaleteada seguramente hasta el final. Entonces las producciones siguen. Es más bien, yo creo, lo que viene, donde está el nuevo desafío. Sí, claro. O sea, que todavía no le ha sonado el pencazo. ¿Cómo se ve el ambiente allá? Bien tranquilo, ¿no? El ambiente está tranquilo. Pero... Y tranquilo también, bueno. ¿Tranquilo nervioso o tranquilo, tranquilo? No, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¿Y se están armando ya nuevos equipos? Es que eso me llama la atención para tirar currículum. Se están armando nuevos equipos, llegaron otros directores de otros lados. Se están armando nuevos... Porque al parecer salieron directores de Mega. Yo te lo digo de primera vez. Se están armando nuevos equipos y te puedo dar el teléfono de Alex Bower, que es la persona que... Si quieres me lo puedes dar en vivo y en directo, Alex Bower. Ya. Alex es la persona que... No me doy permiso. Es la persona que... Alex Bower es la persona que... Bueno, cineasta también y a cargo de las teleseries El Mediodía en los últimos años. Sí, pues, sí, pues. Que es la persona que finalmente viene a ocupar el cargo que... Oye, y ya que venía a Quena. Claro, él. En los equipos... En los equipos...